El primer tiempo, opciones se generaron, pero la puntería la dejaron, quién sabe en dónde. Más con la pelota, la ya está tratando mejor el balón, pero cometieron descuidos como este de Schultz. Una manicada impresionante, espantosa. Acá está, mejoro por el centro izquierdo, Jarre del lateral. Y llegaba el encuentro con la pelota, pero el remate es muy malo, Onana retenía. Juego aéreo, remate con la cabeza de uno de los más chiquitos de la cancha. Está Taclafico, qué bien tira la diagonal. Y el arquero alemán, Blasvich, hacía su trabajo. Buenas combinaciones por los costados. Otra vez Taclafico, parecía Van de Beek. Y le dio un tierrazo, casi sin ángulo. Y este jugador es derecho, no es zurdo, pero qué tal la técnica individual. Bien trabajada las fuerzas básicas del Ajax de Amsterdam. Juega en cortito al tiro de esquina. Se asustó de estar tan solo. El argentino de Lisandro. Que mientras bien estuvo lastimado, jugó mucho de defensor central. Pensaba no tener oficio. Requería un nombre de técnica para salir tocando. Y creo que esta es la más importante del partido. Rosman. Retrocede a su arquero y casi mete un golazo. Viene el alemán Marley. Posesiones, más de ralles, ya lo decíamos. Más remates. Más remates al arco de la visita. Pero, técnicamente no se ha jugado bien el partido. La efectividad de pasos es más o menos la misma. Bajo el nivel para el Ajax. Para el Heracles creo que está en su nivel el 74%. Y no mucho.